Buenas tardes mi gente de Harmony, vengo a hablar sobre la experiencia que he tenido con la academia, ha sido buenísima, el maestro Esteban Pérez, el mejor, yo sabía un par de cositas ya de antemano, pero con los cursos de Harmony Academy, pues de verdad que he crecido demasiado y las mismas personas que están alrededor del mío lo han dicho. Hola, soy Alex desde España, yo he seguido el curso de Improvisa tu Mezcla 2, tengo experiencia de hace más de 20 años, pero gracias al seguir este curso he conseguido llevar a mis eventos a otro nivel, me resulta mucho más fácil prepararlos, mucho más rápido, he aprendido a mezclar todos los géneros musicales, Esteban me ha enseñado a utilizar las nuevas tecnologías como el Beat Jam, y este curso me permite disfrutar y llevar mis eventos a otro nivel y donde la gente disfruta muchísimo, se emociona, baila más, grita, canta casi todas, bueno, todo, es genial. El desprendimiento que usted tiene con el conocimiento que tiene y lo desprendido que es usted, y me imagino que hay un estudio pedagógico que usted ha hecho para poder llegar y explicar bien el sentido de las cosas que uno hace, hace que de una manera muy sencilla yo haya visto los videos y diga, pero si eso estaba ahí, o sea, ¿cómo no me he podido dar cuenta? El curso te ayuda bastante, aunque tú seas un DJ, te ayuda tanto en mejorar, siempre hay que tomarse las cosas como que tú mejoras más de lo que ya sabes, siempre cada día se aprende más y el curso te ayuda bastante, y la verdad que con el curso, los videos que yo he visto, y eso te ayuda más que bastante, porque te da muchas más especificaciones en momentos de cambios, de ritmos musicales. Ha sido mucho más de lo que esperaba, digamos, yo he tenido algunos cursos aquí en Bolivia, en La Paz, pero lo que aprendí con usted, las cosas que nos he enseñado, las cosas que he podido practicar y los tips que nos ha dado, ha sobrepasado las expectativas que yo tenía sobre este curso, entonces, bueno, para mí, como le digo, estoy más que satisfecho. Comencé de cero, y al momento ya considero que estoy en nivel intermedio, puedo sincronizar bastante bien, estoy tratando ahora de pasar al siguiente nivel, que es comenzar a usar más los efectos, más ecualización, pero he hecho algunos videos de salsa también, y estoy como avanzando un poquito rápido, considero que estoy avanzando bastante en el proceso educacional. No era capaz ni de darle a play, y ahora puedo empatar las canciones, hacer mezcla que me emocionan, y manejar la mesa de mezcla muy bien. Yo soy docente universitario, y la metodología que él tiene me va asombrado, tiene mucho carisma para enseñar, tiene toda la metodología de enseñanza, y he aprendido bastante. Claro, dificultades, hay que dedicarle tiempo, y generalmente le estoy sacando tiempo. Sí tenía un poquito de conocimiento, pero casi la práctica no estaba muy bien, pero cuando ya empecé con las clases con Esteban, todo se fue haciendo mejor, y ahorita mentalmente, digamos, yo tengo todo, lo que necesito es práctica, pero primero de todo, gracias por todo, la verdad, la verdad que sí, sí se aprendió mucho, mucho, mucho aprendí, nada más solo tratar de practicar. Puedo decir hoy en día que aprendí mucho conocimiento de parte de Esteban Pérez, de parte de Jonathan también, que me apoyó bastante en darme soporte, ya, en todo sentido, y eso me permitió desarrollarme como un buen guía acá en mi país. Ya, por hoy estoy con algunos proyectos, ya me salieron algunas contrataciones, por eso estoy muy contento, muy ansioso también. Tengo que agradecerte, Esteban, todo lo que nos has enseñado, es mucho lo que nos has enseñado. Yo llevo muchísimos años en el mundo de la noche, en el mundo del DJ, y tengo que decir que he aprendido el por qué hacía muchas cosas. Estoy muy satisfecho porque en mi trabajo todo me ha salido muy bien, he estado trabajando en eventos, como DJ de eventos, pero este curso se lo recomiendo a cualquier persona, garantizado, un curso muy efectivo, y espero que el que todavía no ha entrado a la academia pueda hacerlo porque son cursos que cada día, en cada clase se avanza más porque el camino de ser DJ es muy largo y a través de los profesores se aprende mucho porque yo no tenía ningún conocimiento sobre el DJ, la rueda de Camelon, no las conocía y ahora pues me siento seguro cuando estoy trabajando. Entonces les recomiendo tomar el curso con Esteban Pérez, ya es un curso efectivo, ya yo lo viví en carne propia y se lo recomiendo. Les recomiendo que lo sigan y saludos desde España. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, recomiendo esta academia como el que más, porque yo de cero, yo creo que ya estoy en un nivel intermedio y de a poco voy a seguir avanzando. Muchas gracias Harmony DJ Academy, lo mejor. Por el costo que ha tenido el curso, pues ha estado, me parece, como un regalo prácticamente. Les agradezco mucho. Estoy contento y gracias por todo, profe, y un saludo a larga distancia.